Es carpa? Es pescado Es pescado Ah no es mojarrota no? Hola A los grandes pescadores Ya viste como pescan Si maestro, que agarra usted maestro? Ya agarra una escalofriadora Te fijas que era que Si Tiro perfecto La agarra una case No, esa yo Ah no? Sabes la que te agarras solita no? Si Ah la tiraste Tu? No tiraste la cuerda Hay algo ahí ¿Cuánto es la culebra? No es culebra Es culebra? Estaba muy confiado porque es la culebra Bien frio Te lleve Te coja Que asi como andaba Andas grabando No sales con tus delgadas cocho Que le tienes que cierra el pando cocho? Estas hablando del pando Pinche frio Dale es para pura verga Pando Frosten Ahora Frosten Una aventura sobre hielo Jajaja Un sporty Me 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 Cantabile